El libro del profeta Jeremías En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí Vengan, tendamos un lazo a Jeremías Porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio ni inspiración al profeta Vengan, ataquemoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos Jeremías le dijo entonces a Dios Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor Para apartar de ellos tu cólera Sálvame Señor por tu misericordia Sácame de la red que me ha entendido Porque tú eres mi amparo A tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, me librarás Sálvame Señor por tu misericordia Oigo el cuchicheo de la gente Y todo me da miedo Se conjuran contra mí Y traman quitarme la vida Sálvame Señor por tu misericordia Pero yo confío en ti Señor Te digo, tú eres mi Dios En tu mano están mis azares Líbrame de los enemigos que me persiguen Sálvame Señor por tu misericordia Evangelio según San Mateo Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén Tomó a los doce discípulos aparte y les dijo Subimos a Jerusalén Y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes Y también a los escribas Le condenarán a muerte Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él Azotarle Y crucificarle Al tercer día Él resucitará Entonces la madre de los hijos de Zebedeo Se le acercó con sus hijos y postrándose Le pidió un favor ¿Qué es lo que quieres? Le dijo Dísele a ella Manda que estos dos hijos míos Se sienten uno a tu derecha Y otro a tu izquierda En tu reino No sabéis qué estás pidiendo Replicó Jesús ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos Dísenle Díseles Jesús Mi copa sí la beberéis Pero sentarte a mi derecha O izquierda No es cosa mía el darlo Estos lugares serán para quien estuviera preparado por mi padre Al oír esto los otros diez Se indignaron contra los dos hermanos Mas Jesús los llamó Y les dijo Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio Y los grandes les hacen sentir su poder No ha de ser entre vosotros El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero Será vuestro esclavo Como el hijo del hombre no ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar su vida como rescate por muchos Y el que quiera sereties Para saber si lo que Nickelodeon A ver Y el que quiera ser É numerous